¡Listo! Muy buenos días, mi nombre es Moisés Sánchez, me dicen el admin. Sigo siendo un enfermo adicto en Progreso de Recuperación. ¿Todo bien? Ahora, dale gracias a Dios porque me está permitiendo la oportunidad de seguir viviendo. Y un agradecimiento a todas las personas que bajaron la aplicación desde su App Store y desde su Play Store, la aplicación de Conacon. Gracias a Dios, a ella la bajaron 391 personas. Sí, entonces pues... Que valga la pena lo que me mandaba un hijo de su chingada madre. Sí. La propia voluntad. ¿Qué es la voluntad? La que ya ha perdido vas a decir. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué entienden por voluntad? La voluntad es la... Sí, pero en sí la palabra voluntad ¿para ti qué es? Cierta disposición, muy bien. Dar lo mejor de nosotros. Dar lo mejor de nosotros. ¿Tú qué consumías? ¿Y cuando te acababa, buscabas? Hijo de tu chingada madre. Bueno, es que no lo tenía ahí. Tenía la voluntad de conseguirlo, ¿no? Es como una necesidad impetuosa de conseguir algo. Sí, la voluntad por ahí podría aplicar. Sí, la voluntad es como ese deseo de conseguir algo. Y si antes teníamos ese deseo de conseguir cosas que nos iban a autodestruir o que nos iban a destruir, perdón, el día de hoy tenemos que modificar esa voluntad y empezar a buscar o hacer cosas que sean de beneficio para nosotros. Ya mucho tiempo hemos hecho cosas que nos han partido la madre. Llegamos a un momento en nuestra vida en el cual tenemos que empezar a hacer las cosas, pero para estar bien, ¿ok? Dice, la propia voluntad. Ok, pero ¿por qué dice la propia voluntad? ¿Qué entienden por propia voluntad? Sí, por lo mismo. Muy bien. En el libro del caballero de la nueva oxidada, no es cierto, en el libro del esclavo, hablaba de que él toda la vida fue un esclavo, toda la vida fue un títere, perdón. Fue un títere de la religión, fue un títere de las adicciones, fue un títere del pasado, fue un títere de resentimiento. Y él tuvo un sueño en el cual él se imaginaba que estaba en un lugar muy oscuro y estaba así. Y había unas cuerdas que lo movían. Y llegó a la conclusión que jamás había tenido voluntad propia. Entregó su voluntad a una sustancia, a un resentimiento, a un odio, a una traición. Y siempre fue movido. Y si te das cuenta, la mayoría de nosotros, siempre hemos sido movidos por no tener propia voluntad. A muy temprana edad, consumimos sustancias y las sustancias nos movían. Tuvimos algún suceso traumático en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y ese suceso traumático nos ha venido moviendo hasta el día de hoy. O sea, siempre, 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 las circunstancias o el pasado son los que han determinado nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, llega el momento en el cual tenemos que cortar esas cuerdas y empezar a hacernos responsables por nosotros mismos. No podemos toda la vida ser dependientes de una sustancia, de un recuerdo, de un resentimiento de nuestros padres, güey. Porque desgraciadamente hay muchas personas que el día de hoy somos dependientes totales de nuestros padres. económicamente, emocionalmente, y en todos los departamentos de nuestra vida dependemos de nuestros padres, aunque tengamos 30, 25, 30, 35, 40 años. Hemos sido dependientes de una sustancia, güey. Consumimos una sustancia que en su momento nos ayudó a escapar de nuestra realidad, pero luego terminamos siendo esclavos de la misma sustancia y títeres de ella. Cuando queríamos dejarla, nos dimos cuenta de que estábamos atados y nos movían. Andábamos como zombies. Se te iba a acabar, güey. Te movía el titiritero y ibas a consumir. No te importaba quién te llevaba entre las patas, no te importaba quién robabas, no te importaba a quién mentías. Tú lo que tenías que hacer era consumir porque ya éramos esclavos. No teníamos una propia voluntad. Entonces, si el día de hoy yo quiero adquirir una propia voluntad, pero me doy cuenta que estoy carente de recursos, ¿qué debo de hacer? Ah, güey. Levantar recursos. Sí, güey. Sí, tenemos que levantar recursos. O sea, no podemos seguir siendo títeres de una adicción, no podemos seguir siendo títeres de nuestros padres, no podemos seguir siendo títeres de una pareja. o el temperamento, la ira, el resentimiento, el odio, la frustración. ¿Qué más? ¿Alguien me puede decir más cosas de las cuales éramos títeres? ¿El ser conforme o no ser conforme? ¿En qué aspecto? Ah, ok, no ser conformistas. ¿Alguien de aquí se ha considerado que es conformista? ¿Sí? Yo pienso que muchos en su momento hemos sido conformistas, pero te das cuenta que cuando despiertas quieres todas las canicas, ya no hay límites. Y el día de hoy, si el día de hoy quieres dejar de tener límites, tienes que dejar de juntarte con las personas que te limitan. Porque a lo mejor tu círculo cercano tiene un alcance muy local, muy chiquito, se conforman solamente o muchas personas dicen, ay, güey, yo tengo 150 internos. Sí, güey, pero son de 500. Tienes lleno. O sea, tienes hacinamiento. O sea, te las llevas sacándolos a la yarda, al banco de alimentos. Güey, no mames, ¿de qué me estás presumiendo? O sea, presúmame cuando tengas 100 internos, 150 internos y que seas autosuficiente, que dependas única y exclusivamente de la aportación de las personas que le estás cobrando. Porque supone que si estás cobrando, estás cobrando para un servicio. Imagínate que yo le cobre a tu familia cierta cantidad y que te mande a pedir. Güey, pues, ¿de qué te presumo? O sea, ¿de qué presumo? No, es que es real, güey, es real. Es real. Entonces, la idea, güey, es salir de ese pensamiento tan chico, ese pensamiento limitante, ese pensamiento espantapendejos. porque así éramos nosotros, güey, nosotros vivíamos solamente espantando o apantallando a los pendejos de nuestro alrededor. ¿Y mi competencia con quién era? Con el vecino, güey. Compraba una, una bocina, yo compraba una más grande, güey. Compraba una tele de 45, yo quería una de 50 pulgadas. Compraba un carrito más o menos, güey, yo quería otro carrito mejor. Y siempre las competencias, güey, eran con personas locales, pero llega el momento en el cual te vas cerrando. Entonces, si el día de hoy quieres crecer y quieres llegar más allá, tienes que romper, güey, esos paradigmas y tienes que romper esas, ¿cómo se podría decir? En lo cual estábamos. Esa burbuja, pero que es como de barro, que es como de, ¿qué podría ser? ¿Es una barrera? Sí, una barrera imaginaria. La idea, preves, es que cada cierto tiempo hay una evolución espotencial. Y, agraciadamente, lo que hace cambiar a las personas es la incomodidad. La incomodidad que sientes el día de hoy es lo que te va a llevar a evolucionar. Si no te hubieras sentido incómodo, te hubieras conformado con la bola de pendejos que te llevabas, con la gente que convivías y con lo que tenías. ¿Quién es? Edson, no puedo contestar. Sí. Entonces, llegamos a la conclusión que si verdaderamente queremos crecer, tenemos que mirar más allá. Y mucha gente va a decir, wey, es que es un lugar muy descabellado para que pienses en soñar. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, tú crees que Bill Gates, que John, el Jeff Fong, todos esos vatos pensaban, pensaban en grande cuando no tenían nada. Entonces, ahorita, wey, es tiempo de empezar a soñar. Hay un himno que me gusta mucho de los cristianos que dicen, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, ¿qué más? Seremos como los que sueñan. Mi boca, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces, dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor, me gozaré, me gozaré. Dicen que cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Ya habíamos perdido hasta la capacidad de soñar. Nos habíamos conformado y habíamos pensado y habíamos creído que este era nuestro destino. Habíamos aventado las canicas de pensábamos y creíamos pensábamos, creíamos, pensábamos y creíamos que así íbamos a ser siempre porque ya no había sueños. Mi mente solamente giraba en consumir más, conseguir, a ver cómo le hago para el otro día, a ver cómo le hago para pagar la renta, a ver cómo le hago para pagarle la vieja para los pañales para que no esté chingando, esperar a que llegue el fin de semana para tomarme unas pinches diez cacayacas, conseguir una madre, tomarme unas cinco caguamas para que revienten y el lunes ahí vemos y pues si no, lo que importa es el viernes, sábado y domingo. Ya con que alcance para la birria el domingo ya me voy por bien recibido, perdí a los callos de lovina, abuela, ya el lunes, martes, miércoles, ahí vemos. Entonces, cuando estábamos en cautividad habíamos perdido nuestros sueños. Sí, güey, sí, es que desgraciadamente es que me voy por tema, por tema, por tema, pero me voy saliendo, me voy saliendo, me voy saliendo. Es que desgraciadamente la adicción, güey, es como si fuera un paquete de McDonald's, pues, una cajita feliz. La adicción te trae un efecto, pero te quita la familia, te quita la tranquilidad, te quita la estabilidad, te quita la salud, te quita tus sueños, te quita tu presente y te augura un mal futuro. Ese es el problema de las adicciones, aunque en el momento me ayude a escapar de mi realidad. Entonces, si te das cuenta, habíamos perdido nuestros sueños, ya no soñábamos. Ya esos sueños de estudiar, superarte, evolucionar, crecer, tener, ya se habían perdido, güey. Solamente nos acompañaban esas imágenes que teníamos de pompi poderío en el cual pensábamos que nos íbamos a aventar un jale o que íbamos a hacer algo extraordinario, que nos íbamos a ganar la lotería y que de la noche a la mañana nos íbamos a volver rico, güey, pero esas imágenes son muy, son como sueños guajiros, son puñetas mentales. Difícilmente nos íbamos a, difícilmente íbamos a hacernos rico o íbamos a poder mantener nuestra riqueza si la conseguíamos de esa manera. Sí. Entonces, los sueños no había. Nuestro ámbito, nuestro entorno estaba para la chingada, ¿sí? Era, no nos esperaba nada bien. ¿Y qué dice? Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, dice, cuando el Señor hiciera volver, ¿qué quiere decir hiciera volver? ¿qué entienden? Se va a volver. No. Cuando se va a regresar, lo quiten. Te lo quiten. Es que esta es una palabra que está al revés. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, que te quite la cautividad, que se regrese. ¿Qué pasa? La cautividad vino y hiciera volver. Que se la regrese, pues. Que se vaya. Que se venga de donde vino. Sí, si vino por ese camino, que se regrese por ahí, que hiciera volver la cautividad. Y si seremos como los que sueñan. Mi boca se llenará de risa. Y mis labios de alabanza. Sí, te das cuenta que cuando empiezas a crecer, empiezas a reír otra vez. Y dejas de maldecir. No nos vamos a volver blancos como la nieve y no quiere decir que jamás vayamos a decir malas palabras. No es así. Pero una cosa muy diferente es que digas estás bien pendejo o que digas vete a la fregada a que te la lleves maldiciendo tu vida, tu familia, a la gente que te rodea, tu presente, tu futuro. Entonces, cuando alguien empieza a salir de la cautividad, deja de maldecir y llegan, empiezan pensamientos de bien. Pensamientos que antes no estaban. Empiezas a preocuparte y empiezas a pensar otras cosas. Ya te, ya dejas de pensar solamente en venganza, en destrucción y empiezas a mirar más tu camino y empiezas a decir, güey, el día de hoy quiero que me vaya bien y quiero que le vaya bien a la gente que me rodea y quiero que mi familia dure mucho tiempo y quiero vivir muchos años. Volvemos a soñar y mi boca empieza a bendecir. Entonces, el día de hoy la idea es llegar a tener esa mentalidad y levantar los recursos para que esa mentalidad dure muchos años. Hay mucha gente que dice, es que tú tienes ¿cómo dicen? tienes arranque de ¿cómo dicen? Arranque de caballo y parada de güey también. Mucha gente dice eso. Tiene arranques de caballo y parada de burro. abuela personas que y listo ya llegó una mercancía. Lo que me da cuenta yo es que como siempre esto de no para que llegue menos droga es mucho el cambio que ya la cuenta no es sano pero en cinco sentidos no es sano. La cuenta me la pasaba yo me la pasaba nomás diciendo echándole la culpa a mi alrededor no. Pero estando aquí en cuenta siempre de hecho de que no estoy con objeto droga que ya he tratado de tres meses y me siento justo aquí con todos mis compañeros y ya me imagino ahora estando afuera con mis familiares y aparte ese contra el enemigo que me voy a enfrentar porque ya ese enemigo es el enemigo viejo y pues entrepas la gente tengo todo eso llama película que mire que trae contenido todo eso ya no me llamo la película por lo mismo que ya no quiero yo también ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién es tu enemigo? Pues para varios sentidos no ¿Quién es tu enemigo? Pues la droga ¿Quién más? La droga los malos consejos los malos pensamientos darle vida a los malos pensamientos porque los pensamientos malos siempre van a llegar Muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien pero la tienen que hacer ¿Quién? Ah, ¿tú mismo? Mi enemigo es el amor ¿Quién es tu enemigo? Yo hablo de la mujer que está llorando a a a a a a verlo ahora que hay manejar a verlo llevar esa palabra de 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 frutal que habla de de que para poder lograr lo principal y lo más importante que tienes que tener de muy bien muy bien muy bien en el programa habla de la llave de la buena voluntad dice que la llave de la buena voluntad es una llave que está pegada a la puerta y la puerta está entreabierta solamente faltamos que nosotros lleguemos y que le empujemos así dice en el programa ok pero también recuerden que no siempre el querer es poder muchas de las veces nosotros queremos hacer muchas cosas pero si no tenemos las herramientas necesarias para llevarlas a cabo no van a lograr por más buenos pensamientos y por más deseos positivos que yo tenga si no adquiero los recursos las herramientas y el conocimiento no va a suceder puedes tener un golpe de suerte puedes dar un golpe de suerte pero las posibilidades de que vuelva a ocurrir o que se mantenga por cierto tiempo van a desaparecer es por eso que todo es basado en recursos basado en herramientas yo quiero yo quiero y todo el mundo queremos cambiar pero no solamente es decir yo quiero cambiar yo quiero recuperar mi familia yo quiero estar bien yo quiero que me vaya bien yo quiero hacer dinero está bien todos los queremos y puede suceder un golpe de suerte pero poder mantener el dinero poder mantener a la familia tener la capacidad de bajarle porque muchas de las veces nosotros estamos bien pendejos y no sabemos cuando la vida nos está mostrando y nos dice sabes que güey bájale a muchos de nosotros güey antes de que nos internaran o antes de perder a nuestra familia la vida nos estaba diciendo que le bajáramos muchas personas nuestra pareja nuestros padres nos decían hey güey te va a ir mal me voy a cansar me voy a ir ya me estoy enfadando cálmate pero como yo estaba endiosado conmigo mismo pensaba que el mundo giraba a mi alrededor así acaso me hizo a ello estaba engrandecido en mí mismo en mi soberbia en mi vanagloria en mi en mi en mi sentido de deuda de la vida no teníamos la capacidad para poder discernir y así estamos muchos el día de hoy a lo mejor es la última oportunidad que te está dando tu esposa pero como estás bien endiosado no te das cuenta a lo mejor es la última oportunidad que tienes de estudiar y de aquí en adelante ya jamás vas a volver a estudiar porque no va a haber oportunidades y no lo estás valorando a lo mejor es este negocio que viene para ti ese negocio el cual te va a llevar a tener éxito en la vida económico pero como estamos pensando en otras babosadas que fumar motita que pistear estamos dejando ir oportunidades muy importantes en nuestra vida para poder tener éxito en la vida o para tener éxito en la vida o la vida te muestra te da dos tres oportunidades para tener éxito el problema es que si andas bien pinche marihuana no las vas a ver el problema es que a lo mejor por frente de ti pasó la mujer de tu vida pero como andabas bien loco como andabas bien pensativo no te diste cuenta a lo mejor alguien llegó y te propuso un negocio alguien te dijo que estudiaras algo pero como estabas mentalizado en consumir en bloquear no te diste cuenta y esa era la oportunidad que te iba a llevar a tener éxito ese es el problema el problema es que a veces no nos damos cuenta a veces no miramos porque nuestro estado de conciencia está alterado porque estamos desubicados en tiempo lugar y espacio estamos intoxicados y no nos damos cuenta de las oportunidades que la vida nos está mostrando nos está presentando ¿cuántas veces tu familia te decía estudia yo te voy a ayudar yo te voy a pagar ¿qué quieres estudiar? ¿a cuál universidad quieres ir? ¿y qué decías tú? no ¿para qué? puro mendigo loco puro mendigo loser yo no voy a estudiar y preferiste a una esquina miada una bola de babosos que estaban en la pinche esquina que porque se vestían bien acá pero todos terminaron siendo una pinche bola de albañiles con todo respeto para el albañil buenos para nada pero no quisiste estudiar no quise estudiar me decía mi papá mi mamá me decía Moisés vete a estudiar a la marina que me vean la marina si prefieras llevarme con la ofrenda de la casa pues me invitaban a echar colado me invitaban a trabajar que nunca nos serví para eso ahí va una pinche choricera sentado en la de atrás con la ilusión de decir al rato vamos a echar un gallo ¿sí? ¿sí? como en mi casa pues ahí mi mi familia pues me decía me desestudiar me desestudiar ya al último pues ya que yo me sentía pues no pero primero la verdad me decía que mi vida hijo ya antes de trabajar no vas a salir el trabajo que sea para ti con la neta gracias a Dios a mí lo favor le dije yo bueno primero tu ayuda ya que me recupere yo con mi mente disfrutó bueno entonces si puedo puedo aceptar esa oportunidad que me está dando de entrar a estudiar de dar un trabajo mejor si es que todos perdimos oportunidades wey todos perdimos oportunidades no nunca es tarde nunca es tarde pero hay que estar vivo para las oportunidades que la vida te da si y contra toda persona contra todo contra toda gente que esté contra ti o no le guste o algo así tienes que triunfar va a haber muchas personas que no les va a gustar wey de hecho hay mucha gente que puede tener más economía que tú una mejor carro una mejor casa pero no quiere que tú tengas que te vaya bien aqui la idea no es agarrarte los pendejos wey porque yo dejé pasar un chorro de oportunidades tuve negocio me pusieron fruterías todo wey todo me pusieron en mandeja de plata y yo mismo me encargué de sabotearlo y si Mariel no me hubiera rescatado yo hubiera saboteado esto así de fácil yo hubiera saboteado rescate ya no existiera rescate wey si Mariel me lo hubiera dejado a mi ya no existiera pues lo hubiera perdido ya desde cuando yo estuviera aquí no se que hubiera aquí no estuvieran aquí hijas chingadas maras un yongo un yongo es lo que era no preves por último vamos a acabar con un aplauso para ese ser que estuvo en la tierra por 33 años que fue crucificado millado lacerado pero resucitó a tercer día y su nombre es Jesús